Buenos días Barcelona, soy Nando Dix Contro. Durante los próximos 90 minutos, Fran, mi compañero de cabina y yo mismo, intentaremos resumir 17 meses de duro trabajo en esta cinta que ahora estás escuchando. Más de un año y medio, en una hora y media que además de ser la última hora del 8, fue también la última hora y media de 6 millones de ciudadanos residentes en Cataluña. Después de esta cinta, se acabó el recibir la luz del sol bailando, se acabó el salir de divertirnos cuando queramos y se acabó el seguir la fiesta hasta que los de la puta y real ganan. Espero que los temas que hemos seleccionado os evoquen recuerdos inolvidables y os den el subidón definitivo que nos tienen negados desde el 1 de agosto de 1994. Pero a pesar de que nos traten como borrachos, droganitos y delincuentes, el espíritu del 8 sigue vivo en vuestros corazones cada vez que escuchéis a esta cinta. Recuerda cabreazo, Barcelona no se rinde. Bienvenidos al 8, baila o muere. Combat! 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 Combat Es quithari Front! Combat! 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 Combat Combat! 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 Combat ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. United... America... Y... 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 ¡Gracias por ver! 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 Señora 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 Su hija es puta Señora, su hija es puta Ahora es puta por la noche y a la mañana también No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!